Llama el sueño, el suave el murmullo de tu suspirar Tú me di en la vida, y tus ojos negros, que me veneran Y si tú has mirado el amparo, en tu desalegre, es como un cantar La calma en mi herida, todo, todo se olvida El brillo en que me quieras, barrosa que en galana Se vestirá de fiesta, con su mejor color El viento, las campanas, dirán que eres mía En locas las fontanas, se encantará en su amor La noche en que me quieras, desde azules cielos Las estrellas selosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, para mí en su pueblo Luz y hermada curiosa, que verás que eres mi consuelo ¿Qué?